Una ola de ira e indignación invadió hoy las redes sociales en varios países de Medio Oriente, luego de que cientos de mujeres protestaron en la ciudad cisjordana de Belén, para exigir justicia por la muerte de Isra Gareb, una joven palestina víctima de asesinato, denominado en ese contexto por honor. De acuerdo con los mensajes que invaden las redes sociales en árabe e inglés, el motivo del asesinato fue una reunión que tuvo a solas con su presunto prometido. Isra murió el jueves pasado en el Hospital de la Sociedad Árabe en Belén, donde fue hospitalizada el pasado 8 de agosto con graves lesiones, propiciadas por su hermano Iab, quien la golpeó después de que la joven publicó un video en Instagram con un hombre que le había propuesto matrimonio. En medio de las condenas en redes sociales, cientos de mujeres palestinas protestaron este lunes para exigir una investigación sobre la muerte de la mujer y pidieron a las autoridades leyes más estrictas para proteger a las mujeres. Si la muerte de Isra se confirma como un asesinato por honor, sería el décimo noveno caso que se registra en lo que va de este año en los territorios palestinos.